Nos habíamos presentado en abril y habíamos pedido un día antes de la audiencia donde se iniciaba la segunda parte, la segunda etapa del juicio, habíamos hecho la presentación y fuimos aceptados hoy. ¿Esta querella es una nueva víctima, podríamos decir, de la explosión, además de Antonella Olmedo? No es nueva, bueno, fue concomitante a las demás víctimas, hay cinco chicas más que tuvieron lesiones, lo que pasa es que en el tiempo se fue alargando, no era posible conseguir, me costó pedir dos veces el expediente, no lo podía encontrar para hacer el juicio civil, y salí de una audiencia en el federal el día antes, me entero que se estaba por hacer, que iba a ser un abreviado, una suspensión del juicio a prueba, y la llamé a esta chica y le dije, mirá, pasa esto, esto, querés presentarte, sí, y nos presentamos. ¿Qué es lo que relata ella respecto a lo sucedido? Ella estaba comprando, y cuando explotó, la arroja hacia afuera, y cuando, hacia el otro lado de la calle, y cuando cae, le cae un cartel encima. ¿Qué tipo de lesiones sufrió? Hay lesiones en rodillas, que ha estado operada, que tiene lesiones permanentes, y un golpe en la espalda, en la cabeza, el cuello, y aparte, cuestiones psicológicas, que el día de hoy está en tratamiento, para ir al juicio le costó mucho ir hoy. Ella, además, había testificado en la causa de Antonello Almedo, durante lo que fue todo este proceso. Sí, yo la había acompañado a testificar en su momento, hace más de dos años, porque no sabía para qué la citaban, y era por eso que estuve ahí. Por eso fue que, como por ahí se ha dado a entender, se ha hablado, cuando no quisiste hacer nota, el día ese de la Constitución, yo no dije que no iba a dar nota, después se habló, se dijeron algunas cosas, que nada que ver, ella es mi sobrina, no solo que es mi sobrina, sino que ella no se presentó antes, porque no tuvo conocimiento antes, ni yo, que estoy todos los días en tribunales, sabía que se iba a hacer eso, me entero en el federal, de casualidad, porque me lo comenta un guardia. ¡Gracias!